Llegó lo que estaba esperando, mi caja de herramientas Mikels, todo el taller está invadido de herramientas Mikels pero en casa no tenía una caja que pues tuviera la herramienta básica que necesito para trabajar en ella, está padrísima, trae 88 herramientas y bueno abres aquí y se suelta el seguro para que puedas abrir los demás cajones, está súper práctica, trae desarmadores el martillito que nunca te va a hacer falta, más bien que siempre te va a hacer falta, matraca, la verdad es que está muy completa y pues ya la quiero llevar a mi casa así que bueno de venta en Costco, así que llévensela yo ya me la llevo a mi casa, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!